Juega México, tu selección inicia su preparación para el torneo que hará vibrar a todo el continente. Copa América 2024, con tres increíbles encuentros. Viernes 31 de mayo, México contra Bolivia. El miércoles 5 de junio, México contra Uruguay. Para cerrar con broche de oro, el sábado 8 ante un grande. México contra Brasil, a las 8.7 Centro 5 Pacífico, por los canales y plataformas de Univisión. ¡Ponte la 12!